Contento es una planta que está fabricando, distribuyendo productos de electrónica y agregando hoy una nueva línea, aparte trabajando con todo el sector privado y los trabajadores en lo que es un desarrollo importantísimo para Argentina, que son bicicletas eléctricas. Es un producto que va a tener mucha expansión en los próximos años, tengamos en cuenta lo que es todos los cambios dentro de las ciudades, la electrificación de los medios de transporte. Así que tener en Argentina una verdadera industria nacional de bicicletas es muy importante y hoy hemos dado el puntapié inicial para que esto tenga lugar en Argentina. Dicimos comienzo a la línea de electromovilidad, firmando un acta compromiso para trabajar conjuntamente con las cámaras, con el Banco Nación en una línea de financiamiento y con el Ministerio Productivo en nuestra línea de bicicletas de Cani, que se suman a nuestra línea de monopatines que ya venimos trabajando en el mercado hace tiempo. Hoy estamos presentando la primer bici que está dentro del plan, es una bicicleta que tiene un motor de 350 watts. Esta bicicleta va a llegar al mercado con el plan del BNA, es un producto que va a quedar a un precio muy competitivo y muy accesible para todo público. El Banco Nación va a sacar líneas de crédito para, por un lado, para las empresas, para sus líneas de producción, para capital de trabajo, para inversión, y por otro lado, para el consumo, haciendo un eje muy fuerte en una experiencia que ya es muy exitosa, que es la tienda BNA, que ha permitido acceder al consumo a decenas de miles de personas en todo el país. Gracias. 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 Gracias.